Sin perder ritmo, a la super lucha de brazos. Y el aplauso a todos ustedes, claro que sí. El profesor Eduardo Bangor, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Todo bien, muy bien, muy contento con las nuevas figuras que se están incorporando. Hoy tenemos gente que viene de Tucumán para funcionar con nosotros. Vamos a aclarar lo del tema que son luchadores de brazos profesionales, por favor. Claro, hay una gran diferencia entre una persona que es el Tierra, que sabe la biomecánica del vincel, lo que vamos a aplicar en otros programas, y una persona que es una aventurera, que no sabe dónde tiene que poner el brazo. Pero hoy tenemos un invitado especial, lo vamos a hacer parar, porque realmente merece que todos lo aplaudan, al señor Dalmiro Saez. Gracias por haber venido y alentar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo andas? Bien, creo que viene de jurado, si no me equivoco. Mira, yo me acerco siempre a toda mi invitación de mi casa. Esta es un poco la teoría de que los corazones más generosos que he conocido casi siempre estaban alojados en un cuerpo fuerte. Muy bien, así que te agradecemos tu presencia, te quedás con nosotros acompañándonos, y esperemos que esta super lucha de brazos con tu presencia tenga la fuerza necesaria para seguir adelante. Muy bien. El aplauso para Dalmiro Saez. Vamos, señoras y señores, a la presentación. Un segundito. Quiero presentar al campeón argentino Carlos Hileo. Muy bien. Y ahora sí, vamos a presentar a los luchadores de brazos de la categoría Bantam. La categoría más chica. La categoría más chica, categoría Bantam. Por favor, siempre la música de fotos, la mantenemos allí. Nombre, por favor. Sebastián Pensito. ¿Edad? 19. ¿De dónde sos? De Capital Federal. ¿Vos? Fernando Arias, 26 años de Tucumán. De Tucumán, Capital Federal con Tucumán. Vamos, señores. Rápido, profesor Bangor. Super lucha de brazos en el Super Catch de TV2. Atención. Silencio, por favor. Silencio, que va a comenzar la super lucha de brazos con el oficio de la Federación Argentina de Lucha de Brazos. Silencio, que va a comenzar la super lucha de brazos 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 de brazos.